El agua es un derecho humano fundamental del que todavía no disfrutan muchas personas. Según la Organización Mundial de la Salud, todavía hay 663 millones de personas que no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable. Y 2.400 millones de personas carecen de instalaciones mejoradas de saneamiento. En Veolia Water Technologies queremos aportar nuestra cota de ayuda por Navidad. Por ello, la filial española de Veolia ha puesto en marcha la campaña Navidades Azules a favor de UNICEF. La compañía donará un euro por cada tarjeta de felicitación compartida por sus empleados. La recaudación íntegra conseguida será canjeada por kits de agua e higiene y pastillas potabilizadoras del regalo azul de UNICEF. Gracias por tu colaboración. Ayúdanos a que estas Navidades sean más azules para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!